Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Cadena y es para mí todo un honor recibirles en este nuevo episodio de Polifónico. Gracias a la gente que nos sintoniza a través del canal 15.1 de los medios públicos del estado de Morelos. También los servicios de paga en Easy pueden vernos en el canal 15 y si gustan vernos en HD, ahí está el 715. En Total Play, el canal número 10. Obviamente también gracias a la gente que sigue esta señal de identidad a través de la plataforma de internet www.imryt.org. Ahí pueden seguir en streaming todos los contenidos que se realizan en este Instituto Morelense de Radio y Televisión. Como ya lo saben, aquí en Polifónico transmitimos, ponemos música, tenemos invitados de distintas latitudes y ahora tenemos a unos invitados de lujo que no sabemos si presentarlos como mexicanos, no sabemos si presentarlos como argentinos, viven en Alemania. Es un proyecto muy interesante que vale la pena conocer. Si quieren saber quién es, no se despeguen porque ya empezamos ahorita en este momento con Polifónico. Cuando las voces se mueven independientemente unas a otras, transitan por todas las posibilidades sonoras a través de la música. Polifónico. Una manifestación artística a través de la música. Ahora sí, entramos de lleno con este proyecto musical que les comentaba. México-Argentino, argentino-mexicano con base en Alemania. Ya nos lo explicarán ellos. Bienvenidos, Río Sentí, aquí al estudio de Polifónico. Un aplauso, por favor. Bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto recibirles. Siéntense, por favor. Siéntense. Platíquenme. Bueno, primero, yo sé que Aline, Josué, pero presentes ustedes, por favor. Yo soy Aline Novaro de Buenos Aires, Argentina. Ok. Sí. Yo soy Josué Ábalos de Morelia, Michoacán. ¿Y el pequeñín de dónde es? Él es cordobés. ¿Cordobés? Eh, ahorita no. Él es cordobés, argentino. Perfecto. De hecho, lo hemos visto en algunos videos que tienen en su canal de YouTube. Siempre ha sido parte, ¿no? Ya no es un dúo, ya es un trío. Sí. Sí, de hecho, ayer estuvimos tocando en un concierto y con él en los brazos, ¿no? Y siempre hemos, lo traemos a todas partes porque, bueno, él es parte de nosotros, ¿no? Sí. De hecho, nos consideramos un proyecto familiar. Oye, y, bueno, ¿dónde se conocieron? Tú eres argentina, Josué, mexicano. ¿Dónde hicieron esta fusión, no solo de ritmos, sino de sentimientos? Entonces, ¿dónde fue el punto de encuentro de Río Seltí? Nos encontramos en Alemania, que fue ahí donde nos enamoramos. Ok. Y, bueno, yo estaba viajando y ahí fue una coincidencia porque yo estaba en Francia y ahí unos amigos en común nos invitaron a Alemania y ahí nos presentaron, nos enamoramos y ya fue una decisión muy importante, ¿no? Por cuestiones de visa y temas burocráticos que teníamos que decidir si estar juntos o no, ¿no? Para no tener que pasar por todos esos temas que son muy fuertes actualmente en Alemania. Y, bueno, sí, gracias a la vida decidimos estar juntos porque realmente somos un muy buen equipo familiarmente y a nivel artístico, a nivel personal, sí. Y antes de preguntarles qué significa Río Seltí, si tiene alguna referencia a los ríos, platíquenme, previo a esta unión musical familiar, ya trabajaban en algunos proyectos independientes musicalmente hablando, ¿desde hace cuánto se dedican a la música, Josué? Bueno, yo toco desde hace mucho tiempo, me fui a Europa a estudiar música hace 23 años ya casi y en Alemania estuve participando en muchos proyectos. Cuando nos conocimos yo estaba tocando en dos proyectos con bastante proyección, allá a nivel europeo, en donde hacíamos una mezcla, una fusión de salsa, de hip-hop, de reggae. Y cuando nosotros nos conocimos, bueno, fue, empezó a ser cada vez más complicado también porque, bueno, la vida familiar y la vida de las giras siempre es una cosa. Entonces, cuando nos conocimos, Aline quería aprender a tocar guitarra y como ella ya lo mencionó, después vino una etapa intensa y rápida de enamoramiento y todavía los primeros tiempos yo tenía aparte un proyecto en solitario con mi nombre, Josué Ábalos, con el cual había venido de gira dos veces a México. Este, ahora sí que a, como decimos acá, a tantear el terreno porque yo me desconecté mucho de la escena musical mexicana. Ok. ¿Y de qué parte de México eres, Josué? Yo nací en Morelia. Morelia. Pero mi infancia y parte de mi juventud la pasé en lo que se conoce como la región de Tierra Caliente. Ok. Y este, y ya de ahí después para estudiar música volví a Morelia y después a Bélgica. Ahora sí explíquenme el nombre Río Sentí, por favor, Aline. Bueno, Río Sentí es una palabra que nosotros queríamos crearla realmente. O sea, es una palabra inventada por Josué y la hemos creado en el momento que estábamos esperando a nuestro niño en Argentina. Él nació en Córdoba, en las montañas y enfrente de nuestra casa había un río y estuvimos tres meses simplemente en la espera y eran tres meses donde la vida nos iba a cambiar, y emocionalmente nos estaban pasando muchas cosas. Y agarramos la metáfora del río, como este cuerpo que es uno solo pero que siempre está cambiando, como sentir el río, sentir el río que está dentro de uno o los ríos en ti, como las emociones, el sentirlas pero no irte con ellas. Ahora, ¿qué tan importante es explorar las sonoridades de cada país que visitan? Porque tienen mucha actividad en Europa, ahorita tenemos el privilegio de recibirlos aquí en México, aquí específicamente en Morelos, pero han visitado distintos países, incluso ya tienen influencias latinoamericanas porque utilizan algunos instrumentos, las jaranas, estaba escuchando algunos sonidos que mezclan no solo Argentina y México, sino distintos puntos de Latinoamérica en su proyecto. Entonces, ¿qué tanto les influye este proyecto tan nómoda del estar viajando de país en país? ¿Se dedican en cada lugar a escuchar, a poner atención a la música? Yo creo que nuestra, por decirlo de alguna manera, nuestra labor de investigación ha estado en esta primera etapa de Río Sentí bastante concentrada en Latinoamérica. Yo hace algunos años estuve mucho como tratando de entender más la música balcánica, por ejemplo, tocando con gente de allá, pero cuando nos encontramos yo estaba precisamente como con la inquietud de conocer mejor la música de Latinoamérica, que es vasta, vastísima. Y lo que nos ha pasado ha sido que al mostrar esta, pues digamos esta búsqueda sonora en otros países, nos ha conectado casi que naturalmente con gente que está en otras búsquedas sonoras. Claro. Entonces, nosotros en Alemania, en Francia, en Portugal o en Suiza, en donde también estuvimos un tiempo conviviendo con una banda de jazz manush, pues se da automáticamente la investigación mutua. Claro, ellos nos veían con los instrumentos, querían saber cómo se afina una jarana, cuál es la función. Y nosotros, ahora sí que llevándonos las influencias de su parte, hicimos incluso una canción ahí que tiene yo creo que una mezcla no obviamente reconocible esa mezcla, pero que como creo cuando la escuchas dices, suena esto, pero no exactamente. Creo que es nuestra inquietud ahora, no mezclar géneros de tal manera que nosotros hacemos esto mezclado con esto, sino pinceladas. Claro. Pues como pueden ver, Río Sentí es el vivo ejemplo, el claro ejemplo, que la música es un lenguaje universal. Quieren saber a qué suena Río Sentí. No se vayan porque vamos a hacer una breve pausa y vamos a escucharlos aquí en vivo en el foro de Polifónico. Ya volvemos. Regresamos. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Polifónico. No debería ser estas confesiones, pero se los voy a decir, en este corte hicimos una prueba de sonido con Río Sentí y la verdad que estamos honrados, han tocado en distintos festivales musicales y ya nos dio una probadita y su música transmite bastante felicidades. La verdad hace sentir muchas cosas y es un honor, pues están tocando en distintos festivales en Francia, en Suiza, en España, Portugal y aquí tenemos el honor de tenerlos en el foro de Polifónico. Oigan, tienen dos discos en su haber, platíquenme de ellos, hay uno muy nuevo. Sí, el primer disco que hicimos fue un experimento hermoso. Nosotros pensábamos, bueno, grabar y habíamos pedido a una persona que se quedara con nuestro hijo y en último momento nos canceló. Nosotros no quisimos cancelar la grabación, así que fuimos. Aline grabó con Alue, nuestro hijo, en la espalda y fue un... es un disco muy, muy sincero porque al final lo que hicimos fue, o sea, cuatro micrófonos y dos, tres tomas de cada canción y la mejor quedó de cada una y es muy curioso porque fue como medio profético el título que teníamos para ese disco que es Confianza. en alemán le pusimos, en alemán le pusimos Fertraun y bueno, es un trabajo al que le tenemos un cariño muy especial. No sé si te quiero decir algo... Y aparte, Alue está en la portada, ¿no? Desde ahí en la foto de la portada está Alue, ¿no? Sí, sí, él está en la portada y también en la portada del segundo porque el segundo disco que es el que venimos presentando se llama Raíz de Viento y comenzó como un proyecto de hacer grabaciones más o menos de campo en los distintos países en donde estamos así que grabamos una canción en México grabamos cosas en Francia grabamos dos canciones en Suiza queríamos grabar algo en Alemania y cuando llegamos a Alemania empezamos a colaborar con un amigo chileno y nos encantó, nos encantó el trabajo así que le propusimos de hacer más canciones y cuando ya empezamos a meternos en este proceso de desbaratar las canciones, rearmarlas, enriquecerlas nos dimos cuenta de que queríamos hacer todo el disco así así que al final regrabamos todas las cosas y quedó como un disco grabado en estudio en donde tuvimos la oportunidad de experimentar mucho con nuestras voces experimentar con instrumentos de muchas partes del mundo sobre todo de Latinoamérica pero no solamente y pues estamos muy muy contentos de venir a presentarlo ahora aquí a México ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? vamos a tocar una canción que se llama El Huerto El Huerto pues aquí está Río Sentí con nosotros en Polifónico disfrútenlo por favor presten mucha atención ¡Bravo! 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 virtual Aún no hay lugar para el huerto El día de hoy no olvide andar Va cambiando los paisajes entre el mar y la ciudad Se tienen nuestros pasos solo para descansar Voy dejando atrás mis pieles, me desarmo frente a vos Me transforma en un terremoto, grita inmensa oscuro mar Una planta me atraviesa la voz de la soledad Me dice que no estoy sola, solo hace falta esperar Aún no hay lugar para el huerto Aún no hay lugar para el huerto Aún no hay lugar para el huerto No te olvides en tristezas, hay mucho para cantar Abraza tus sentimientos hasta el fondo de tu mar Transformando en magnolia todo y todo Tu corazón Guachamama, madre tierra Tu susurma, papa Corazón de mariposa No hay lugar para el huerto Deja tú solo volar Aún no hay lugar para el huerto Aún no hay lugar para el huerto Pues ahí está la prueba que la música hace sentir demasiadas emociones Y que tiene un poderoso mensaje Ríos en ti Ya volvemos con esta charla con José y con Alín Para que nos platiquen en donde pueden seguir la música Y donde podemos escuchar sus discos Así que vamos a hacer una breve pausa Y ya volvemos con más aquí en Polifónico Regresamos Continuamos Muchas gracias por continuar con nosotros En este episodio de Polifónico Donde tenemos esta amena charla con José y Alín de Ríos en ti Recuerden seguirnos en las redes sociales Las cuales van a aparecer aquí abajo en su pantalla Y no solo las del Instituto Morelense de Radio y Televisión Sino también las de Ríos en ti Platiquenos en donde podemos escuchar su música Están en YouTube, en Instagram ¿Cómo los podemos localizar? Sí, estamos en las redes sociales Como Facebook, Instagram y Twitter Y nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales Como Spotify, YouTube, iTunes, Deezer Bueno, etc. ¿No? En todas estamos Ahora, lo interesante de un proyecto como Ríos en ti Es el trasfondo que hay en las letras, en los títulos del disco Este con el cual abrieron el 2019 Raíz de Viento ¿De dónde viene ese título? Raíz de Viento Es para nosotros El recordatorio El recordatorio para no Para no sentirnos a la deriva A nosotros nos encanta viajar Nos encanta Pero es, yo creo que, inherente a cualquier persona El querer sentirse en el hogar Entonces, como Alín lo comentaba hace un rato A nosotros el tener hermanos, hermanas, lugares A los que nos gusta llegar Y en los que nos sentimos bien recibidos Nos da raíz Nos hace recordar el porqué también de ese viaje A nosotros siempre nos ha parecido muy importante Que nuestras canciones transmitan algo que para nosotros Perdón Que para nosotros es importante, esencial en nuestras vidas Entonces, eso es algo por lo cual tiene un sentido para nosotros viajar Y no simplemente en ir conociendo lugares Entonces, como lo dice la canción que le da título al álbum Raíz de Viento Queremos aprender a ser ligero y frágil como una nube Y a la vez ser firme como un monte Ahora, no sé si me equivoco Pero por lo que escucho en esta plática También en las canciones que me ha dado el tiempo de escuchar Y ahorita teniéndolos aquí Se siente una leve nostalgia Pero también una alegría De estar viajando alrededor del mundo, ¿no? ¿Cómo viven esta experiencia entre la nostalgia y la alegría En un proyecto como Río Sentí y en un proyecto familiar? Sí, bueno, viajamos porque nos encanta viajar Y nos gusta muchísimo conocer lugares, proyectos Cada vez que conocemos un proyecto Una persona que está haciendo algo que a nosotros nos hace sentido Nos da un motivo, ¿no? De seguir cantando, de seguir tocando, de seguir viajando, ¿no? El compartir, el que llegue una persona de un pueblo o de una ciudad Y que nos diga, su música me tocó muy profundo Me acompaña cada día Sus palabras me dan fuerza Todo, ¿no? Es un círculo que nos nutre Y que nosotros vamos nutriendo Entonces, eso para nosotros es una alegría Conocer gente y proyectos que están de alguna forma Haciendo que el mundo sea un mundo mejor, ¿no? Y si nos quedáramos en nuestra casa A lo mejor no lo veríamos Y nosotros somos gente que busca Que busca mucho Que busca que la vida tenga sentido Y darle sentido a la vida, ¿no? Es eso Yo creo que solamente una cosa que para nosotros ha sido especial Y que realmente tenemos pocas personas con las cuales compartir esta experiencia Y ahora sí que escuchar consejos Es el hecho de estar viajando en familia, ¿no? Nosotros nuestros tours, nuestras giras Las estamos siempre planeando de una manera En que queden tres, cuatro días entre los conciertos Nos conocemos un montón de grutas, de parques, de montañas A donde vamos Que es la manera en que nosotros también vemos Que nuestro hijo puede ir aprendiendo Y sí, siempre que uno se despide O sea, no es la excepción Cuernavaca la última vez que estuvimos Esa nostalgia ahí va Esa alegría del nuevo destino Pero la nostalgia de los amigos, las hermanas, los hermanos que quieren Que es parte del motor, ¿no? Que hace fluir a Río Sentí ¿Qué es lo que vamos a escuchar ya para despedirnos en este episodio polifónico? Vamos a escuchar una canción que precisamente nace de un momento así Nosotros hicimos un viaje involuntario Tuvimos que ir a Bosnia Para salir de la Unión Europea Porque se vencía la visa Y no nos la prolongaron a tiempo Pero yo tenía que volver a Suiza Por un concierto que tenía con estos proyectos de los que hablaba al principio Y tuve que, bueno, tomar un avión Y en ese momento en que ellos se quedaron En un país desconocido completamente para nosotros Y yo tenía que irme Me sentí súper solo, pero muy solo Sentí como la soledad así La soledad en mayúscula, ¿no? Con mayúscula ahí Y me di cuenta que estaba rodeado de árboles Y pensé, o sentí más bien Que realmente esa soledad Era por no saber entender las presencias que estaban ahí, ¿no? Y empezó a nacer esta canción que se llama Árbol Perfecto, escuchemos Árbol Y muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros Y es un honor tener un proyecto como Resentí Que se siente, se escucha en cada célula del cuerpo Felicidades y escuchemos Árbol ¡Bravo! Cuántos guerreros me miran como ejemplos en silencio Fuerza y suavidad unidas, resistencia y movimiento Abierta el alma a los cantos Dura y firme en las cortezas Y sin embargo traviesa Juveteando con los cambios Juveteando con los cambios Juveteando con los cambios Juveteando con los cambios de fluidez, guerrero que lucha y baila, que grita y canta a la vez. Flechas que buscan el cielo convocando cante nubes, nubes que sueltan al suelo, las lagrimitas que suben convertidas en la sabiente su verde vestido para convertirse en fruto y en horizonte florido, para convertirse en fruto y en horizonte florido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!